Sí, digamos que es un objetivo claro de nosotros cada día en liga mejorar. Tenemos un partido complicado con un gran rival. Si bien es cierto no ha sumado de a tres, pero viene a ser un buen partido en Medellín con Nacional. Es un equipo que tiene jugadores importantes y que seguramente en casa va a querer ganar. Y nosotros queremos seguir mejorando, queremos seguir mostrando el buen fútbol que mostramos acá contra Medellín y buscar también un buen resultado. ¿Cómo ganarle a Deportivo Cali? Con inteligencia, con fútbol, sin desespero y las opciones que podamos crear, tratar de convertirlas. Exactamente, eso ha sido una de las falencias, la falta de gol. ¿Ha trabajado mucho en ese aspecto usted? Sí, hemos trabajado bastante, todo el tiempo, no solamente ahora que hemos fallado. Desde que comenzamos hemos insistido mucho también en la parte de la finalización, sabemos que es importante. Pero también yo he tenido la experiencia de que los delanteros arrancan así, con el arco cerrado, llegará el momento en que se les abra y seguramente de ahí para adelante van a comenzar a marcar. Esa es la confianza que tenemos nosotros y es la confianza que le estamos dando a ellos.